Hola, bueno, yo no quiero ser muy pesado en todo esto de contar un rollo, sino yo quiero ser más directo. Vamos a ver, hay el antes y el después. El antes es cuando la ministra era Anamato, que no había ningún plan de abordaje de la partidista, simplemente había más austeridad que ahora. Y a partir del plan de la partidista, que es a partir de abril del 2015, cuando ya se aborda, sale todo un plan, procedimiento, como tienen que ser los tratamientos, las prioridades y tal. Y eso comienza en el 2015. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, en este momento, dentro del ámbito europeo, hay un plan muy interesante que es el abordaje de la hepatitis C para su radicación. Hay un plan a nivel europeo que pretende, aquí está el abordaje, pretende que en el año 2030 se radique la enfermedad. Eso es un dato importante. Es decir, hay una apuesta porque en Europa, al menos, como la verdad Europa, ese virus, esa enfermedad, no exista ya. ¿De acuerdo? Se radique como problema de salud. Y entonces, han considerado que en este periodo que va desde ya hasta el 2030, se pueda radicar. ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, pues los pasos son varios, ¿no? Tener en cuenta que en este momento se calcula que aproximadamente, y eso llegas a nivel mundial. En el mundial hay más de 125 millones de personas afectadas, diagnosticadas por hepatitis C. Diagnosticadas. Pero la cantidad puede ser mayor porque hay muchos que no lo saben. En Europa, la cifra oscila entre 15 y 18 millones de personas. Y moren al año un millón de personas. O sea, quiero decir, es que los datos son muy salvajes. ¿Cómo pretendemos abordar ese tema? ¿Cómo se pretende abordar ese tema? Pues lo primero que hay que hacer es dar el tratamiento a todos los diagnosticados por hepatitis C. ¿Por qué? Pues porque la evolución de la enfermedad, si no se trata, causa muerte. Es decir, el destino es la muerte si no se trata. Pero si no se trata en, digamos, una fase más o menos razonable, lo de razonable entre comillas, lo que puede provocar naturalmente es una descompensación hepática que lleva a cáncer y que naturalmente la única posibilidad que ya tienes es de un trasplante. O sea, un trasplante no es un trasplante ni usted. Te pones en una lista de trasplantes y en las listas, en las listas le esperas que mueren mucha, mucha gente porque no llega. Porque los trasplantes no es como el que va a comprar uno o un femillo de la ente celular. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues, ¿y qué se pretende hacer? En Madrid en este momento estamos bastante avanzados. Yo personalmente, además, pertenezco al observatorio de la hepatitis C, que es un paciente que se ha creado, en el que están las regionales de pacientes, los hepatólogos y la propia Comunidad de Madrid para justamente el abordaje de este tema. ¿Cuál es el tema actual? Pues que a nivel nacional, a nivel nacional, hay una falta de equidad. Es decir, no a todos los pacientes hepatitis C se les trata igual en Sevilla que en Madrid o que en Barcelona. Y depende mucho de la maldita austeridad. La austeridad mata. La austeridad es que mata. Esto es una realidad, ¿no? De hecho, ahora estamos asistiendo al tema que ahora lo puede. Eso mata. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros decimos que hay que tratar a todos, primero, para expulsarlos del Sistema Nacional de Salud. Porque cuando a una persona en una fase temprana, es decir, se acaba de infectar, por explicarlo de una manera más rápida, se acaba de infectar y eres capaz de tratarlo y expulsarlo con los antivirales que eliminan la viremia, esa persona está ya ausente de virus y por tanto ya no va, digamos, a avanzar en el sentido de empeorar y por tanto tener descompensaciones, cáncer, toda la gravedad de la enfermedad. Y por tanto no se convierte en un crónico y ese crónico no es amortizable. El crónico está en el Sistema Nacional de Salud de Mordida. O sea, este señor y yo no somos amortizables. Estamos en ese sistema, bueno, pues lo que duremos duramos, como estamos estamos, etcétera, etcétera. Otro elemento importante, otro elemento importante para conseguir este objetivo europeo que es 2030, algunos dicen que debería ser antes, significaría hacer todo lo que significa el test de la viremia, es decir, a pacientes. Hay, digamos, pacientes tipo, que son los que, a los cuales debería hacerseles el test de la radiciste. ¿Quiénes son esos? Bueno, pues madres infectadas, drogodependientes, infectadas por VIH, una batería, una batería de personas nacidas entre 1945 y 1965, porque en aquellas épocas, pues no había, digamos, no se conocía la enfermedad y se produjo a partir de los años 60, pues el tema de la modernidad, los inyectables y tal, ¿vale? Digamos, hay un reservorio de gente que a esos debería ser obligados a hacerles el test de la radiciste, para lo cual tendría que intervenir todo lo que es el Sistema Nacional de Salud, todos los agentes, todos los agentes, es decir, toda la estructura sanitaria, desde atención primaria, apulatoria, hospitalaria, centros grados, gutas patronales, es decir, es una labor de todos, ¿no? Es una labor de todos hacer eso, ¿no? Y eso, ¿cómo se llama? Eso se llama el cribado, es decir, es intentar captar a todas aquellas personas que podrían ser portadoras del virus, no lo conocen y, por tanto, aplicarles, digamos, el tratamiento adecuado, ¿no? Y eso, ¿qué se llama? Pues realizar un registro de pacientes, ¿eh? Desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista del virus, todos los análisis y ensayos que se necesitan para determinar que, evidentemente, esa persona o esas personas están infectadas con el virus de la paciencia. Ahora, voy a dar un salto para no contar demasiado rollo, ahora hay un tema muy interesante que posiblemente no conocéis, y es que ahora hay unos ensayos en Madrid, en el Hospital de la Paz, que están elaborando dos farmacéuticas, MERS y Chilea, y Ávita, ¿eh? En el que están tratando a 45 niños. La edad, la edad, se le llama niño enfermo de hepatitis T a los comprendidos entre 0 y 18 años. Para eso lo digo. ¿Por qué? Porque en esa franja de edad no se le puede dar el tratamiento igual que a mí o a este señor. No se puede. Quiero decir, las dosis, tal y como está, digamos, desde el punto de vista terapéutico, la aplicación de los antivirales a niños de 3 años, 4, 5, 8, hasta 18, no se puede. Entonces, tampoco se le pueden hacer pruebas de imagen como son los famosos fibroscanes que miden la elasticidad hepática, la dobleza de grigado, y cuando se dice, ustedes están en un estadio F1, F2, F3, fibrosis, eso significa fibrosis, tal, tal, media inicial, avanzada, etc. Y solo se le puede probar con las examinases. En este momento está una experiencia piloto con 45 niños. Ahí en Madrid, mil niños infectados por la medicina. No habrá donde hay, pero son mil niños infectados por la medicina. Y se va a hacer una prueba con estos niños. Bien, si los resultados de estos ensayos son eficaces, el resultado es eficaz, automáticamente a los mil niños infectados se les va a dar el tratamiento. Se les va a expulsar en definitiva del sistema nacional de salud. A las mujeres embarazadas también, a las mujeres embarazadas, es obligado ya por protocolo en Madrid, al menos, espero que toda la comunidad sea igual, al menos en Madrid, es obligado el protocolo de hacerles el test de la medicina. Sean o no, quiero decir, simplemente por el hecho de estar embarazadas, hay que comprobar que esa embarazada no tenga el virus, no está infectada y por tanto no lo transmita al feto. ¿De acuerdo? Entonces todo eso, ya digamos, es una obligación de la médica, es una obligación. ¿Qué otros problemas y dificultades hay? Bueno, pues hay... La mayor dificultad a veces es que no entendamos que esto es un problema de salud prioritaria. Cuando eso no se establece como tal, todos, digamos, los abordajes y todos los tratamientos que puedan, digamos, ponerse en marcha, significa que se detienen, porque además esta, como ha dicho el perro, esta es una enfermedad asintomática. Entonces, uno no sabe que está enfermo, simplemente lo sabe porque en un momento determinado le hicieron unas analíticas, porque fue al médico, por no sé qué, porque a lo mejor le dolía aquí, se sentía no sé cuánto, le hacen una prueba y descubren, empiezan a ver los valores, son pechosos, automáticamente le hacen la prueba del PCR que se llama, le dicen, y a la red, pues eso tiene que ser normal, ¿viste? Claro. Y normalmente cuando hacen eso, cuando vas al médico, cuando vas al hospital, el 85% están todos en fases avanzadas. Esta es la gravedad. ¿Por qué? Porque es asintomática. Entonces, uno de los retos en este momento es, justamente, intentar que esto sea una prioridad de salud, justamente para erradicarlo, para que no, digamos, se multiplique, porque claro, esto, es que como se multiplique, es que cada vez es más serio, cada vez es más amplio, ¿no? Y luego tenemos, naturalmente, los costes del medicamento. En este momento, no se sabe, hay una falta de transparencia absoluta, hay una opacidad que nadie sabe, pero no lo sabe nadie. O sea, que si tú vas a el patólogo del hospital tal y de cuánto cuesta, yo digo, no tengo ni pute. O sea, yo sé que hay que cobrar esto y bueno, ni pute. No se sabe. O sea, es una opacidad tremenda. Y eso es importante también, pues porque el abordaje de que sea mayor o menor, el coste es importante también para el Sistema Nacional de Salud, para los bolsillos, hasta individuales, ¿no? Porque en este momento, sabéis, habéis salido, tres, hay tal, pues que en España empiezan a calcular ya que un tratamiento de estos tipos de 12 semanas, que es un poco el estándar, pues está en el entorno de los 7, 8, 10 mil, 13 mil. Hay una franja ahí, bueno, pues que oscila en función también de los diferentes antivirales, ¿no? Porque ahora hay aproximadamente 8 antivirales. Antes había solo 3 o 4 y ahora, bueno, pues ya van, se van incorporando de otras farmacéuticas y lógicamente, pues bueno, siempre la competencia un poco también hace que, aunque esto es engañoso, ¿eh? Es decir, se ponen de acuerdo en las dos que lo tienen y suben el precio y que te den, o sea, y eso está claro. Y luego otro tema que hay, para, digamos que esto se propague a nivel de todos los pacientes, es naturalmente el precio, el precio no solamente del medicamento, sino el derecho intelectual, el derecho de propiedad de la licencia, ¿eh? Aquí hay un derecho que tienen las farmacéuticas, que lo tienen por 25 o 30 años, y son ellos los que manipulan. Entonces, el hecho de provocar y proponer desde cualquier estado hacia las farmacéuticas el tema de una licencia obligatoria, es decir, hacer genéricos, ¿vale? Este tema, bueno, pues hay los intereses cruzados, no parece que tampoco, o sea, digamos, que en este país por lo menos lo aborden de manera decida, ¿qué lo podrían hacer? Esto significa, el mecanismo es muy fácil, ¿eh? Comillado de fácil, pero el mecanismo es sencillo. El propio estado acude a la farmacéutica, en este caso la más potente y tal, la más conocida, Chilea, pues para Chilea te le dices, vamos a hacer genérico, vamos a negociar. Yo te doy una cantidad, pues te doy mil millones y ya empiezo ya a fabricar la molécula de acono, ¿sí o no? ¿sí? Bueno, ya le dices. Esto lo han hecho en países como India, Marruecos, como Egipto, que es la que más dimensión tiene de pacientes, bueno, pues esa es una pelea que también desde las asociaciones de pacientes tenemos, es decir, para abordar realmente la eficacia y para realmente hacer lo que se llama el cribado de los pacientes. Es decir, tener un registro de pacientes ya lo más exacto posible a nivel tanto de comunidad autónoma, provincia o a nivel nacional y decir, estos son los pacientes que hay, vamos a abordarlo y vamos a ver cómo los expulsamos, cómo los cuidamos, evidentemente, cómo los expulsamos del sistema de salud y cómo, digamos, estamos, caminamos hacia el objetivo final que es la radicación de la enfermedad. Mirad, en Madrid, por ejemplo, con cifras reales, esto ya un punto de cifras reales, en Madrid, por ejemplo, hasta febrero del 2016 se han tratado a 9.200 pacientes. El número de pacientes, digamos, diagnosticados a nivel nacional son del orden de los 40.000, no hay muchos más. En Madrid, se estima que hay 100.000 y se estima además que no lo saben, bueno, perdón, hay 100.000, digamos, diagnosticados, ¿vale? Tratados en este momento, en proceso de tratamiento, hay más o menos 40.000. En Madrid estamos en 9.000. A cifras reales, ¿eh? O sea, por genotipo, por fechas y tal. En este momento Madrid posiblemente abandera o lidera, digamos, el tratamiento en todas las comunidades autónomas. Y una de las luchas que tenemos ahora mismo justamente es que todos los enfermos, a nivel nacional, eso lo decimos tanto a nivel de comunidad autónoma como a través del Ministerio de Sanidad, de la Gobierno y tal, que todos los tratamientos sean, digamos, equiparables igual, en el mismo protocolo y proceso. ¿Qué ocurre? Como hemos hablado siempre, que donde yo dije hay pesetas y donde dije hay euros y la cosa no funciona así. ¿Qué sucede? Que todas las comunidades autónomas, las mentiras que ha contado el Gobierno permanentemente, de que pues he destinado 1.000 millones. No, no ha destinado 1.000 millones. Usted ha dicho, mira, aquí hay una bolsa, tú tienes 1.000 millones, pues pides un crédito. Bueno, pues mire usted, pero ¿tiene a mí en cuenta y a mí en presupuesto? Claro. Si tú tienes superávit, es un problema tuyo. Pero eso va contra ti. ¿Qué proponemos? Que eso no sea así, que realmente si esto es una prioridad de salud, es un problema de salud importante, tener en cuenta que además la hematitis es la única enfermedad vírica que existe que se puede curar. ¿Qué estamos hablando de eso? A veces parece que es que hablamos, bueno, pues como otras. No, no. Es que otras no. No hay una enfermedad vírica que se puede curar en una vagina de la distancia. O sea, quitar la viremia, eh. Cuida que la enfermedad, la cirrosis, si te cogen estados avanzados, por ejemplo, pues ya es otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que pretendemos es que desde el punto de vista de los presupuestarios también el gobierno de la nación diga, este es el censo, estos son los que hay que tratar, en Madrid habla 100, en Sevilla 40 y en no sé dónde 39. Pues entre Pati 40, Pati 22 y Pati 19. Y se acaba la historia. Quiero decir, esto se dice muy fácil, pero mirad dónde estamos y todo lo que oímos, discutimos como se discute, tanto a nivel de gobierno autonómico como a nivel nacional, etc. Y este es un poco el mapa actual. ¿Hemos mejorado? Sí, claro, desde que nació, digamos, el primer tratamiento real, que es a partir de, oficialmente hablando, a partir de abril del 2015, más o menos, estamos hablando de más o menos de abril del 2015, hasta hoy, en el año 2015, claro, el impulso, la proporción de pacientes que están siendo tratados, que han sido tratados, o que hemos sido tratados, es elevadísimo en comparación de abril hacia atrás. Porque antes se daban los antivirales de acción directa, estos, pero lo que se llama en modo compasivo, es decir, tu enfermedad y tu gravedad era tan alta que utilizaban ensayos todavía no autorizados por la Agencia Europea o la Agencia Española del Medicamento, en este caso nosotros la Agencia Española del Medicamento, y te lo daban, diciendo, bueno, está habiendo resultados buenos con este fármaco, y efectivamente el fármaco os ha dado buenos resultados, porque eran los famosos Sobaldi, el Sofortubic, el significativo, los Sobaldi, el Impregar y tal, y entonces todo eso, lo que ha hecho realmente es provocar que esto realmente cura, que realmente la eficacia que tienen los antivirales directos, ya prácticamente del 100%, prácticamente del 100%, es decir, para que os hagáis una idea, a una persona hoy infectada por el hepatitis C, con virus que no tenga naturalmente, no está en el estado de la vacina, pero incluso estando así, la curación se obtiene en 10 días. En 10 días, si te hicieran un análisis, has estado tomando la medicación 10 días, y dice, te voy a hacer el análisis de si era positivo o negativo, virus indetectable, pero además se elimina de sangre y de hígado, es decir, es el virus, con estos antivirales, no hay recidiva, porque los virus son muy cabrones, y se va a hacer una patroa y se esconden, y luego vuelven a aparecer al cabo del tiempo. Este ya tiene ensayos, los evidentemente potentes, para decir, cuando te desaparece, te desaparece para siempre. Es decir, te morirás a lo mejor de otra cosa, pero no del virus de la hepatitis C, y no por riesgo de reír, lo que sí puede ser naturalmente reinfectarte, que por cierto, ahora se está produciendo un fenómeno muy curioso, y es que hay gente, sobre todo, digamos, drogodependientes, con infectada, como hay medicamento que cura, yo sigo con mis prácticas de riesgo, y está habiendo un aluvión, pero ya es importante, eso lo sabemos, nos cuentan, a nivel ya directo, un aluvión ya reinfectado, es decir, han vuelto a infectarse por el virus de la hepatitis C. Por tanto, como así, digamos, hay que considerar esto un problema de salud, cuando se considera un problema de salud, naturalmente, y me estoy refiriendo naturalmente a nivel de estado, y a nivel, digamos, de la estructura sanitaria y de la estructura de pacientes, que también, de la estructura de pacientes, a volvarnos, y por tanto, la erradicación de esta enfermedad podría ser, incluso anterior, mucho antes, de lo que la propia comunidad de realidad proyecta, que es erradicar en el 2030 la enfermedad. Erradicar es una palabra como muy poderosa, pero eliminarla sí, porque erradicar, erradicar, siempre hay uno que se refecta y siempre hay un efecto, pero eliminar como pandemia, porque esto, claro, tiene esos niveles como pandemia, sin duda, es decir, y, por supuesto, claro, introducir en la cartera de medicamentos, naturalmente, los antivirales estos, igual que te podrían presentar cualquier medicación para otra enfermedad, corazón, riñón, lo que sea, que te receta la medicación tal, o la medicación tal, para, digamos, sanarte. Y esto, como tiene la eficacia del 100%, ese es otro de los objetivos también, o sea, es decir, considerar esto como un problema de salud, abordarlo de esta manera, hacer el registro de pacientes, hacer el registro de pacientes, y comenzar el tratamiento. Y es más barato expulsar cuando la enfermedad es inicial, que no en fases superiores o finales. Ahí no es amortizable. En cambio, una persona que inicia, se acaba de infectar y la curan a los dos meses, esa persona se le expulsa del Sistema Nacional de Salud. Cuando estás cronificado, cuando alcanzas el nivel de cronificación de tu enfermedad, ya estás enganchado al Sistema Nacional de Salud. Sea público o privado, sea lo que sea, si te quieres curar, tienes que acudir a los centros, pues tienes pruebas, tienes revisiones, tienes analíticas, tienes pruebas de imagen, en fin. Y bueno, una batería de cada una de esas, precisamente no es barata. O sea, vamos a ver, hasta un fibrocán vale 100.000 euros. O sea, os digo, y eso se hay que renovar, no sé, como los coches, hay que quitarlos y ponerlos. Y esto es lo que os quería contar, no os quería contar mucho más. Los interesantes. Creo que...